¿Me hablas en serio cuando dices que tengo que jugar a esta cosa? ¡Ay, ay, ay! Yo soy jugadita, jugadita, así que bruta como dinamita No puedo creer que ustedes ganaran la apuesta Les pedí como cien mil likes, y ni que jamás lo lograrían Estoy realmente decepcionado, ustedes ¡Ah, no! ¡Alejate de mí, bestia inmunda! ¿Cuándo naciste? Para que quieran saber esto, jaja, saludos ¿En serio alguien de 1900 puede jugar a esta cosa? ¿Tatarabuela, ven? ¡Tengo una buena noticia! No pudo venir, porque está muerta ¡No! ¡No lo voy a hacer! ¡No lo puedo hacer! ¡Acaríciame, por favor! Chamax, ¿en serio que me voy a arrepentir de esto? ¡Vecinos, no estoy haciendo nada ilegal, se lo prometo! ¿Ahora qué? Tengo hambre, vamos a la cocina ¿Qué? Pero si acabas de llegar ¡Pero qué asco me das, repulsivo aborto!